¿Quieres instalar aplicaciones fuera del App Store en tu iPhone sin tener que utilizar una computadora ni tener que pagar nada? En este video te estaré enseñando el tutorial de cómo utilizar Scarlett para que puedas sacarle el máximo a tu iPhone. Así que, ¡comencemos! Comencemos hablando primero sobre qué es Scarlett y esto es un servicio en una página web que puedes acceder directamente desde Safari. Te estaré dejando el enlace acá abajo que te permitirá firmar e instalar aplicaciones sin tener que utilizar una computadora, sin tener que comprar un certificado, ya que el mismo certificado estará integrado en esta página para que obviamente puedas firmar estas aplicaciones y puedas instalarlas. Pasemos ahora a enseñarte cómo puedes instalar este sistema de Scarlett en tu dispositivo y lo primero que vas a hacer una vez que entres a esta página que te estaré dejando en la descripción de este video, es que vas a ver muchos anuncios así que no te preocupes. Puede ser que te aparezcan anuncios de algunas promociones, etc. No te preocupes, no hay ningún problema con tu dispositivo, simplemente son anuncios para poder hacer dinero en esta página, obviamente. Y lo que tenemos que hacer es bajar prácticamente hasta el final, hasta llegar a este botoncito donde dice Get it, Get Scarlett y hay que apretar el botón de instalar. Muy importante que te fije que aquí dice Sign, que sería en inglés firmado y es muy importante que diga esa frase debajo de este botón, ya que si no dice eso te recomiendo que entonces vayas a la siguiente sección de este video donde contesto tus preguntas frecuentes para que sepas qué hacer una vez aquí no diga esa palabra de Sign. Ahora sí, vayamos ahora a tocar el botón de instalar y una vez más puede ser que te aparezcan anuncios una vez toques este botón, pero lo importante es que ahora toquemos en la parte superior el botón donde dice Direct Install o instalar directamente, ya que te estará apareciendo un conteo regresivo para informarte de que en efecto pues estamos en el proceso de instalar Scarlett en tu dispositivo, así que una vez termine este conteo te estará apareciendo un mensaje para que puedas abrir iTunes, no te preocupes simplemente aprietas iTunes para que ahora puedas tocar el botón de instalar esta aplicación y ahora simplemente vamos a la pantalla de inicio o a tu librería de aplicaciones donde vas a poder ver que en efecto ya se instaló este sistema de Scarlett en tu dispositivo. Una vez se descargue Scarlett vas a tocarlo y te va a enviar este mensaje diciendo que la desarrolladora no es confiable, no te preocupes, esto simplemente es parte del proceso como es algo que estás instalando desde el internet, que no hay ningún problema de virus, no hay ningún problema de nada por ese estilo, simplemente tienes que ir a la parte de configuración y aceptar el permiso de poder utilizar esta aplicación y para eso vamos a la parte de configuración general y bajamos prácticamente hasta el final donde dice administración de dispositivos y VPN y ahora simplemente vamos a tocar aquí este botón donde dice Kotak Mahindra, una vez más dependiendo del momento que estés haciendo este video, pues este tutorial, perdón, puede ser que tengas otro nombre aquí, pero el proceso es el mismo, simplemente aceptas el permiso de que quieres confiar en este sistema, vamos ahora a darle permitir y reiniciar y tu teléfono se estará apagando para poder aceptar este proceso. Una vez se reinicia tu dispositivo te estará apareciendo este mensaje de que ya puedes utilizar este perfil y simplemente te deslizas hacia arriba para poder instalar este perfil y ahora vamos a escribir el código de seguridad y luego te estaré pasando la próxima parte de este tutorial. Ahora sí, una vez tu teléfono se reinicie, ahora podemos tocar aquí el botón de Scarlett para poder comenzar a utilizar este servicio, vamos a decir que queremos permitir las notificaciones y para poder instalar aplicaciones en tu dispositivo, vamos aquí a apretar el botoncito de instalar que lo tenemos acá abajo, para entonces poder buscar la aplicación que tengas en tu dispositivo que quieras instalar, debemos de recordar que tienes que utilizar archivos en el formato .ipa, luego te estaré explicando un poco más sobre eso, aquí tengo por ejemplo la aplicación de Delta, una vez más esto simplemente es un ejemplo para que puedas ver cómo es el proceso de instalación de una aplicación, pero una vez más puedes utilizar la aplicación que tú quieras que tengas en tu dispositivo para que la puedas instalar en tu iPhone o en tu iPad. Vamos ahora simplemente a seleccionar Delta o la aplicación que quieras instalar en tu dispositivo, aquí vas a ver el progreso de cómo se está firmando esta aplicación para que ahora podamos simplemente instalar la misma y ahora vamos a salir a la pantalla de inicio para que puedas ver el progreso de la misma y cómo se está instalando y ahora sí ya tenemos Delta instalado en nuestro dispositivo para que puedas utilizar la aplicación que hayas instalado utilizando este servicio de Scarlett. Luego de enseñarte cómo puedes utilizar este servicio de Scarlett, pasemos ahora a la sección de preguntas comunes y es que luego de hacer un video con sobre un millón de vistas y sobre 2600 comentarios, creo que tengo bastante conocimiento de cómo contestar las preguntas comunes que las personas tienen a la hora de ver este tipo de videos. Obviamente si no contesto tu pregunta en este video me la puedes dejar acá abajo y con gusto voy a tratar de contestarla, aunque también te invito a que nos sigas en nuestra comunidad para que puedas contactarme y tener acceso a cualquier duda que tengas. Hablemos primero sobre qué pasa si la aplicación que tengo no funciona y no puedo instalarla en mi dispositivo, recuerda que para poder utilizar este servicio de Scarlett tienes que utilizar una aplicación en el formato .ipa, así que si quieres utilizar una aplicación en formato APK, ya aquí en este canal tengo un tutorial de cómo puedes instalar este tipo de aplicaciones en tu dispositivo, así que no dudes de ver ese tutorial, que también te lo estaré dejando acá abajo en la descripción de este video. Otra pregunta que muchas personas me hacen es dónde puedo descargar aplicaciones y mi recomendación sería que vayas a GitHub, es ahí donde consigo la aplicación de Delta, hay muchas aplicaciones de código abierto ahí para que puedas descargarla e instalarlas en tu dispositivo. También te invito a que me sigas en mi canal de Telegram para que me puedas hacer cualquier otra pregunta en relación a cómo descargar aplicaciones. Una pregunta que muchas personas me hacen es que a la hora de instalar este servicio de Scarlett, cuando se instala dice que no se pudo verificar la integridad de esta aplicación y eso significa que muy seguramente este servicio se cayó o el certificado que utiliza Scarlett se expiró. Así que asegúrate de verificar si a la hora de instalar este servicio, la palabra de Sign, es decir que está firmado, dice eso en la página web. Si entonces dice que no está firmado, dice que está revocado, pues entonces te recomendaría que utilices otros servicios, porque obviamente pues como Scarlett es gratis, es un poco inestable. Así que te dejo acá abajo algunos otros servicios que son un poco más estables para que puedas instalar la aplicación que quieras instalar en tu dispositivo. Muchas personas también me comentan, oye mis aplicaciones dejaron de funcionar, ya no puedo acceder a ellas y es prácticamente lo mismo que te contesté anteriormente. Si todas las aplicaciones dejaron de funcionar es porque el certificado que tenía Scarlett dejó de funcionar y es ese que se utilizó para poder firmar esas aplicaciones que instalaste con el servicio de Scarlett. Por tal razón tendrás que instalar estas aplicaciones otra vez o utilizar otro servicio de poder firmar estas aplicaciones y una vez más acá abajo en la descripción de este video te dejo otras alternativas para que puedas instalar tu aplicación favorita. Durante los pasados años muchas personas también han preguntado si tengo que hacer este proceso cada 7 días y no te preocupes por eso porque este servicio no es como All Store que tienes que firmar estas aplicaciones constantemente cada 7 días sino que Scarlett estará funcionando sin ningún problema hasta que este certificado sea revocado así que tengas en consideración a la hora de utilizar este método. Y por último muchas personas quieren instalar Scarlett para tener acceso a emuladores como el de PlayStation 2 o el de Gamecube o también incluso para el de Nintendo Switch y desafortunadamente Scarlett no permite la activación de JIT este sistema para poder darle más poder de procesamiento a tu iPhone o tu iPad así que desafortunadamente Scarlett no es la venida que vas a poder utilizar para poder instalar este tipo de aplicaciones tendrás que utilizar otras alternativas y muchas de ellas por ahora necesitan utilizar una computadora así que tengas en consideración a la hora de descargar este servicio de Scarlett. Y con esa última pregunta he contestado creo la gran mayoría de las preguntas que muchas personas me hacen a la hora de hacer estos videos de cómo instalar aplicaciones fuera del App Store pero una vez más si tienes otra pregunta me la puedes dejar acá abajo en la descripción de este video y con gusto voy a tratar de contestarla. Ahora que hemos llegado al final de este video si te gustó dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video ¡Hasta luego!